Me estoy a... Truene, 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 truene ¿Vale? Truenela, truene Truenela, truene Truenela, truene Vamos pues, vamos pues Tiremos Truenela, truene, truene Y vemos que están disparando Confirme, el otro lado de los PM Los PM están en los Torreones, oí? Ahí cinco Cuidado que hay PM en los Torreones Ahí A verme, a verme, aquí estamos No disparen ni a por acá Porque los de aquí creen que es uno nuestro Confirme ¿Vale? 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 Sí, usted está en control Y aquí estamos en control de los Torreones Sí ¡Verma, firma, firma! Nos vamos nosotros, hombre Dispare y va a matar a los Torreones Sí, 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 sí Va a matar ¡Vale a mi corazón, hombre! ¡Vale a mi corazón, hombre! Noto que me dan chance de disparar De la letra verde para atrás Sí, de ahí para allá Están jalando De ahí donde están jalando para acá Y ustedes están tirando arriba Sí, arriba, pero igual son de los mismos Sí, pero arriba no está tirando nadie Nadie le está jalando ¿Vale a mi corazón? ¡Vale a mi corazón!